Conocida por ser la película animada con mayor recaudación en su fin de semana de estreno, la gloria para la producción de Illumination, Nintendo y Universal Pictures no ha llegado por sí sola. Hola, ¿qué tal? Soy Mijael Denichi y este es un especial de Wifi TV sobre la polémica alrededor de Super Mario Bros. la película. El largometraje ha logrado enfrentar a los críticos con el público que ha acudido a las salas de cine, ya que mientras hay quienes consideran que es un gran homenaje a los videojuegos, otros la clasifican por tener una historia predecible. Lo que sí es un hecho es que Super Mario Bros. es un gran éxito de taquilla, estableciendo el récord de mayor recaudación en un fin de semana de estreno para cualquier película animada en la historia. La película recaudó 368 millones de dólares en la taquilla mundial, batiendo el récord que anteriormente era de Frozen 2. De modo que, la legendaria maldición de las películas de videojuegos, que ha afectado a las adaptaciones de videojuegos durante años, parece haber quedado atrás, ya que hay personas que han acudido en más de una ocasión para disfrutar de la película y eso que apenas va a cumplir su primera semana en cartelera. ¿Pero cuál es la clave del éxito de Super Mario Bros. la película? En primer lugar, cuando se trata de la propiedad intelectual de Mario, las etiquetas de película animada o película de videojuegos no hacen justicia a la enorme popularidad del personaje de Nintendo. Super Mario Bros. es la octava franquicia mediática más taquillera del mundo. Mario es el personaje de videojuegos más reconocible de todos los tiempos y uno de los personajes de ficción más emblemáticos, comparable a Mickey Mouse, Superman y Darth Vader. Incluso para la gente que no juega videojuegos, Mario es tan grande como lo es Nintendo y durante un tiempo pudo considerarse casi sinónimo de videojuegos. Por ello, incluso en malas críticas, la iconografía de la marca y el reconocimiento del nombre fueron más que suficientes para impulsar el estreno de la película a una excepcional recaudación en taquilla. El talento que le da voz a los personajes también logra transmitir bastante expectativa al contar con actores tan populares como Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key, entre otros. En su versión latina, no se queda nada atrás al contar con un gran trabajo de voces como Raúl Anaya, Héctor Estrada y Roberto Salguero. Dado que al público le encanta a Super Mario Bros. la película, es probable que su éxito de taquilla se prolongue más allá de su arrollador fin de semana de estreno, gracias al buen y tradicional boca a boca, además de poseer un tema que se ha hecho viral. Pero algo es claro que Super Mario Bros. la película demuestra que las buenas críticas no son necesarias para un gran éxito de taquilla y es muy probable que pronto tengamos noticias sobre una secuela. Yo soy Mijael Lenichi y dime, ¿tú qué estás viendo?